Ves que te esparistaré Fue camisón conmigo Si estás sola, ya llegó la hora No vuelco a vivir en las 24 horas Yo estoy en la izquierda Hasta que se te esparistaré La pieta sigue en parte Que la voz se cae conmigo Yo estoy en la izquierda Hasta que se te esparistaré La pieta sigue en parte Ves que te esparistaré Te esparismo 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!